Teresa Palma Me suena, ha salido en algo más Deja ver la filmografía Bueno, pues sigue La que hacía la película La que salía bien Y la que sale con Nicolás Cage Nicolás Cage Nicolás 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 Hace así colas de foto Y la que sale con Nicolás Y no le van a pasar porque Nicolás Nicolás Ni fotos Nicolás ni nada Y cuando le pasa un carro encima Nicolás